Sí, buenas noches. Efectivamente, estamos en la sede del Ministerio del Transporte. Aplazada la implementación para actualizar los precios del combustible en Cuba, existirá modificación, cambios en las tarifas y precios de la Transportación Nacional de Pasajeros. Para tener estos detalles, vamos a conversar a continuación con el director de Transportación de Pasajeros en el Mitrans, el ingeniero Luis Ladrón de Guevara. Buenas noches, ingeniero. Bienvenido. Sí, buenas noches, Bernardo. Tal como se ha venido informando, los precios del combustible no se va a proceder a su aplicación, por lo que tampoco se modifican los precios de ninguno de los servicios del transporte, o sea, en este caso, la forma de gestión estatal, los TCP, los arrendados, todos los medios mantendrán su precio actual, así como el transporte urbano de pasajeros, el transporte suburbano, los servicios de lancha, los apoyos, medibus, los taxis ruteros, todos los servicios que presta Transmetro, escolar, o sea, se mantendrán con el mismo precio. Al igual que toda la transportación interprovincial de pasajeros, no va a existir variación en los precios, por lo que no existe razón para aplicar o para incrementar los precios de cara a la población y nosotros tenemos creado el sistema para el enfrentamiento de este tipo de violaciones. Vamos a destacar, Luis, incluye esta disposición el no modificar los precios en la transportación aérea, marítima, también en ómnibus y trenes nacionales. Sí, es correcto. Ninguna de las modalidades de la transportación de pasajeros sufre cambios en sus precios actuales. Todos los servicios se mantienen, tanto por ómnibus, ferrocarriles, servicios marítimos y el aéreo, no sufren modificaciones. Vamos a conversar con el director general de la empresa Viajero, el ingeniero Walter Luis Dubergel. Walter, ¿cómo va a operar Viajero con esta disposición de mantener los precios actuales en la transportación, dígase de aviones, trenes, en la transportación marítima y también en el ferrocarril? Porque ustedes tienen también la modalidad de la APK viajando. Sí, Bernardo, buenas noches. A ver, como bien se dijo anteriormente, al no sufrir modificación el precio del combustible, se mantendrán los precios de la transportación interprovincial en todas sus modalidades. Nosotros estamos comenzando la comercialización a partir del próximo lunes, 5 de febrero del presente año, la comercialización del mes de marzo. ¿Y en el caso de la APK, todo normal? Sí, en el caso de la APK viajando, se comercializarían los boletos, igual con el precio actual, lo que tendría una actualización como tal de la propia plataforma. Bueno, muchísimas gracias también a usted por su presencia en este contacto. Ya lo sabe la teleaudiencia. Se mantienen los precios y tarifas vigentes en la transportación de pasajeros del país, incluyendo las transportaciones nacionales e interprovinciales. Es la información directamente desde el Ministerio del Transporte. De inmediato, la señal regresa a Estudios.